¡Hola gente de San Jerónimo! ¡Hola gente de San Jerónimo! ¡Hola gente de San Jerónimo! ¿Dónde están la gente de La Plata? Los amigos de La Plata La gente de Concepción, Fernando Garza Concepción La gente que se vino desde el tambo ¿Dónde están la gente de la gente de El Tambo? ¡Qué bueno! Hay gente de Lima, amigos que vinieron desde Lima Bienvenidos muchachos que vamos, yo los que vinieron de Incazca Unos cuantos de La Plata, una cuanta quinta y demás tiene el escenario de pasar a la voz Tiene el ovo y la sociedad y el venido de Jordán y el ovo Nos vamos despidiendo la muchacha del lujo original de Maestro Víctor Franco Néstor, como si no es la América Y ahora viene el centro de la mente de mi destuche Conmuevete de mi tristeza Conmuevete de mi dolor Enséñame a ser feliz Enséñame a ser el amor Más Unidos el disability Más Unidos Más kuno Más arbeiten Más ¡Salud! ¡No te lo he jugado! ¡No te lo he jugado! ¡Aquí se ve! 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 ¡No te lo he jugado! ¡No te lo he jugado! ¡Aquí se ve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.